La consejera del INE, Norma de la Cruz, habló en exclusiva para los medios públicos. Una entrevista en donde rechaza que, como lo han mencionado Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, la democracia mexicana esté en riesgo. Ella deja en claro que el Consejo del INE debe de ser un órgano plural, horizontal y también abierto a los cambios que requiere nuestro país. Cuando hablamos de si la democracia está en riesgo, yo creo que eso es una afirmación que hasta ofende al trabajo ciudadano que nos ha llevado más de 30 años ir consolidando nuestro proceso democrático. Ni la democracia ni la realización de elecciones en nuestro país están en riesgo con la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La consejera asegura que, todo lo contrario, ella dice que la iniciativa busca erradicar las prácticas inquistadas durante décadas en el Instituto Nacional Electoral. Y por primera vez, una integrante del Consejo General del INE se pronuncia en torno a los dichos del consejero presidente de ese organismo, Lorenzo Córdoba, y también del consejero Ciro Murayama, quienes han impulsado una serie de alegatos en contra de la reforma conocida como el Plan B. Escuchemos. Nos habla de alguien que no entiende. Nuestro sistema electoral no está sujeto por alfileres que esté tan frágil que si cambias algunos artículos de la ley electoral, quiere decir que se te va a caer. Yo creo que eso es una exageración. Nuestra democracia no está en riesgo. Ahora, también tenemos que esperar, porque aunque bien hemos platicado mucho de la minuta de los posibles cambios que van a ser, hasta que una vez que estén publicados, lo sabremos. Entonces, decir que nuestra democracia pende de alfileres, cuando nos ha llevado varias décadas de construir un andamio legal que nos permite tener elecciones confiables, transparentes, y sobre todo elecciones donde quien cuenta los votos es la ciudadanía. La mayor autoridad electoral, el día de la jornada electoral, son los ciudadanos. Entonces, decir que por cambiar estos artículos están...